Bien, gracias a Dios. Me alegro que estés bien. Pues fíjate, ah, ya va a comenzar la rosa Guadalupe, no te gusta ese programa. Y no me da la atención de ver eso. A mí me encanta. Mamá, mamá, ya nos vamos. No nos han hecho la comida. Lo siento, pero no puedo atenderlos ahorita. Estoy teniendo a mi amiga y no puedo ocuparme de ustedes ahorita. Si quieren, allá comen, se portan bien y que les vaya muy bien. Y adiós. Pues sí. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, fíjate. Bueno, muchas cosas. Bueno, ¿y tú por qué has mandado a las niñas a estudiar sin comer? ¿Por qué las mandas así de sucias? Piensa en ellas, no solo en ti. Bueno, ya me tengo que ir. No, 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 ¿cómo crees? Agarraba, dale, que te vaya bien. Va, que te vaya bien. Adiós. Deberías de ser como tu amiga. Ve a la iglesia. A mí no me interesa dónde esas cosas. Busca un trabajo. Bueno, este, mira, este, yo sé que te ha ido mal en tu relación con tu familia, pero, este, también, calmate, porque, no, se ve muy raro. Es que ya sabes, el matrimonio es complicado. Ya lo sé, pero, igual, este, es que, mira, porque, mira, ya va a comenzar la iglesia y yo quiero que lo cumplieran. Acompañe. Ahorita. Sí, ya va a comenzar con tu familia. Pero si yo no salí, luego se vuelve. Pero, una vez no ir, es que el programa está muy sonante. ¿Dios o la novela? No me interesa la iglesia porque no te va en la ofción. Mejor te voy a acompañar. Ahorita. Ahorita. Gracias.